Se desahogará la testimonial del órgano de prueba Antonio Porras Gardiel, señoría. Posteriormente, en segundo término, la testimonial de Sergio Rafael Aguilar de la Cruz. Asimismo, señoría, en tercer término, la testimonial de Sara Núñez Hernández. De igual forma, señoría, en cuarto término, la testimonial de Araceli Castillo Muñoz. Perdón, señoría, antes de la C, Sara Núñez Hernández, es la pericial del perito Héctor Saldaña Aguado, señoría. ¿Esa sería la tercera? Así es, la tercera es la pericial del perito Héctor Saldaña Aguado. Y así, posteriormente, la testimonial de Sara Núñez Hernández. Y por último, la testimonial de Araceli Castillo Muñoz, señoría. Y así mismo, eso es en cuanto a las testimoniales, señoría, y periciales. En último término, quedaría o queda pendiente la lectura del registro anterior, consistente en el reconocimiento de personas, señoría. Con lo que se concluyen todos los órganos de prueba y las pruebas que desfilarán ante este juicio, señoría. Bien, por parte de la defensa, ¿desea anunciar el desfile probatorio? Sí, señoría. Su señoría, en primer orden, esta defensa propone que sea desahogado. La testimonial a cargo de la ciudadana Sara Núñez Hernández. En segundo orden, su señoría, la testimonial... Perdón, es en relación a su ofrecimiento. De acuerdo al auto de apertura a juicio, le voy a hacer mención de cuáles son los testimonios que usted ofreció. Para contrainterrogatorio, las a cargo de los oficiales remitentes Antonio Porras Cardiel y Sergio Rafael Aguilar de la Cruz. Para interrogatorio directo... Serían las de Salvador Jair Lechugarango, José Eslip Sánchez López, Maximino Gutiérrez Tolentino, Alejandro Gregorio López García y Cintia Nayeli Yonca Guerrero. Si bien es cierto, no hace mención usted de la testimonial a cargo de Sara Núñez Hernández, esto no sería obstáculo para que usted formule contrainterrogatorio. No obstante ello, de acuerdo a su ofrecimiento, deberá pronunciarse respecto al desfile probatorio. Muy bien, su señoría, con su venia. Muy bien, su señoría, con su venia. Encontrainterrogatorio. Su señoría, con su venia. En ese sentido, esta defensa oferta, la testimonial a cargo del ciudadano Antonio Porras Cardiel, en primer orden, La testimonial a cargo del ciudadano Sergio Rafael Aguilar, en segundo orden. Bien, sería como contrainterrogatorio o interrogatorio. En vía de contrainterrogatorio. Bien, si es en vía de contrainterrogatorio, después de que la fiscalía haya concluido con su interrogatorio, usted procederá al contrainterrogatorio. Entonces, en el orden en que ha mencionado la fiscalía el desfile probatorio, en ese orden será desahogado su contrainterrogatorio. ¿Estamos de acuerdo? Así es, su señoría, estamos de acuerdo. Entonces, nada más en cuanto al desfile probatorio de sus medios de prueba directos. Directos. Directos, correcto. Una vez que concluyamos, señor defensor, una vez que se concluya con el desahogo de todos y cada uno de los medios de prueba que ha ofertado el fiscal, continuaremos con el desahogo de los medios de prueba que corren a su cargo. Entonces, es por ello que le pido que me indique cuál sería el desfile probatorio después de esos actos. Entonces, salvo. El testimonio de descargo, señoría, del ciudadano Salvador Yair Lechugarango. Sí. El testimonio de descargo del ciudadano José Slit Sánchez López. El testimonio de descargo del ciudadano Máximo Gutiérrez Torentino. ¿Es Máximo o Maximino? Máximo. Máximo. Sería el segundo error para corregir en el auto de apertura. Ahí estamos con el segundo error. José Slit Sánchez López. El testimonio de descargo del ciudadano Máximo Gutiérrez Torentino. Máximo Gutiérrez Torentino, señoría. Máximo. Bien, entonces, en este momento tengo por hecha la corrección del error que se encuentra en el auto de apertura a juicio. En la caja 7, en el inciso E del mismo, aparece como testimonio a cargo de Maximino Gutiérrez Torentino. Tengo por hecha la aclaración que hace en esta diligencia la defensa y se trata del testigo Máximo Gutiérrez Torentino. ¿No es correcta esta afirmación, señor defensor? En efecto, señoría, en este momento estoy corroborando con la identificación oficial del testigo de descargo. Máximo Gutiérrez Torentino. ¿Tiene alguna manifestación de la Fiscalía? Ninguna, señoría, es correcto. Tengo por hecha la aclaración. ¿Sería el tercero de los testigos? Sí. En cuarto lugar, ofrezco el testimonio de descargo del ciudadano Alejandro Gregorio López García, señoría. Correcto. Ofrezco también, a su vez, el testimonio de descargo de la ciudadana Nayeli Yonca Guerrero, señoría. ¿Es Cintia Nayeli Yonca Guerrero o solo Nayeli? Y por último, señoría, la documental consistente en la Carta Responsiva de Compra de Vehículos, la cual será desabada en su parte conduciente, señoría. Bien. A través de su lectura. Bien. Señor Alejandro Díaz Avila, son todos, perdón, son todos, señor defensor. Señoría, por efectos de precisión, únicamente establecí el testimonio de descargo de la persona en nombre Salvador Yair Lechuga Arango. Sí. Sí, son todas, señoría. Tengo, señor Alejandro Díaz Avila, ¿está de acuerdo en lo manifestado por su defensor? Sí, estoy de acuerdo, señoría. Bien. Le voy a pedir que cuando le pregunte algo, se acerque al micrófono y hable fuerte para que se registre su voz en la audiencia, por favor. Sí. Bien, tengo por hecha las manifestaciones, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, en cuanto al desfile probatorio que desean realizar durante esta etapa. Y se me ha informado por parte del área administrativa de este juzgado de control que para el desahogo de las testimoniales a cargo de la Fiscalía, se encuentran presentes el oficial Sergio Rafael Aguilar de la Cruz, así como también el perito en materia de retrato hablado, Héctor Saldaña Aguado, sin que hasta este momento se me haya indicado que haya comparecido a esta diligencia el oficial Policía Ministerial Antonio Borrás Cardiel. Gracias, señoría. Rafael Aguilar de la Cruz. Esta Fiscalía se reserva por el momento el poder desahogar a este testigo, toda vez, señoría, que no se encuentra presente el otro testigo de nombre Antonio Borrás Cardiel, toda vez que sus testimonios, señoría, y los puntos que versarán serán en relación a una investigación, señoría, son los mismos puntos y podrían verse contaminados los testimonios de desahogarse en la testimonial del elemento presente, señoría. Por lo que le solicitaría, se cite verbalmente, toda vez que se encuentra presente el C. Sergio Rafael Aguilar de la Cruz, para la próxima sesión, y tenga bien a citar de nueva cuenta al elemento Antonio Borrás Cardiel, a efecto de que puedan ser desahogados en su conjunto, en la sesión que usted tenga bien a señalar, señoría. Esto con fundamento en el artículo 95 y 98 del Código Adjetivo Penal vigente en la entidad, señoría. Bien, gracias. La defensa tiene algo que manifestar. Señoría, con su venia, esta defensa está de acuerdo que se desahogue en primer término el perito de nombre Héctor Saldaña Aguado. No obstante, en lo anterior, señoría, también es importante denotar y a efecto de no sustallar derechos fundamentales de mi patrocinado, incluyendo el artículo 17 de la Constitución, para una garantía de forma expedita, pronta. Solicito también, se ha desahogado el órgano de prueba de la persona, en su persona, Sergio Rafael Aguilar de la Cruz. Ello en atención a que, a efecto de no dilatar el presente procedimiento, no obstante, en lo anterior, si bien es cierto que ha referido el fiscal que pudiera contaminarse, también solicito a su señoría, como regla especial de actuación, se desahogue y no se expidan copias a las partes de la audiencia de mérito para que no pueda ser contaminado el testimonio. Y ello, favorecer al principio de economía procesal. Es cuanto, señoría. Bien, señor Alejandro, ¿está de acuerdo con lo manifestado por su defensor? Sí, usted está de acuerdo. Bien, tengo por hechas las manifestaciones de las partes. Voy a proceder al desahogo de la testimonial a cargo del perito en materia de retrato hablado, el Héctor Saldaña Aguado. En unos momentos más, habré de dar indicaciones al personal de este juzgado de control. Por lo que se refiere a Sergio Rafael Aguilar de la Cruz, evidentemente llenarás de proteger los intereses tanto de la Fiscalía como de los defensores, sin perjuicio de que evidentemente este asunto deberá de entilarse en el menor tiempo posible. Atendiendo a la postura de la Fiscalía, este es un testimonio que deberá de desahogarse en conjunto con el otro oficial. Se trata de Antonio Porras Cardiel, ambos van a deponer respecto a la investigación de la muerte del oxiso Carlos Sánchez Castillo, así como de todos los datos y resultados que arrojó esa investigación en la cual intervienen ambos. Es por ello que, atendiendo a que esta audiencia es pública, evidentemente en caso de que se llegasen a expedir las copias que soliciten las partes o bien el hoy acusado, no se puede restringir la expedición de copias a las partes por ese motivo. Es por ello que, atendiendo a la petición que hace la Fiscalía, únicamente podremos desahogar la pericial en materia de retrato hablado, sin perjuicio de hacer las prevenciones correspondientes y ordenar la citación, incluso de manera obligatoria para que acuda en la próxima audiencia el oficial de apellidos Porras Cardiel. En ese entendido, voy a proceder en espera de que llegue Antonio Porras Cardiel. No voy a hacer aún prevenciones al policía ministerial, voy a esperar durante el desarrollo de la pericial. Esperemos que acuda a esta sede judicial Antonio Porras Cardiel. En ese entendido, voy a pedirle al personal de este juzgado que haga comparecer ante este tribunal al perito Héctor Saldaña Aguado. Evidentemente deberá de permanecer separados los testigos, procurando que no se comuniquen durante el desarrollo de esta audiencia ni afuera de este tribunal. Qué fácil. Gracias. 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 diligencia para dar contestación al interrogatorio que formule tanto el Ministerio Público como la defensa en su calidad de perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Me puede indicar su nombre, por favor? Sí, su señoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Saldana Aguado. Bien, le pido que durante su intervención mantenga el micrófono a una distancia de una mano para escuchar su voz y se registre en el aula. Bien, con motivo de su comparecencia le hago el conocimiento que deberá protestar, conducirse con verdad durante esta audiencia, por lo tanto colocado frente a la bandera nacional y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le comunico que declarar falsamente ante la autoridad judicial es un delito que la ley penal castiga con pena privativa de libertad y multa. Enterado de ello, pregunto a usted en nombre de la ley si protesta solemnemente y bajo palabra de honor conducirse con verdad en esta diligencia. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Sí, protesto. Sí, protesto. Fuerte, por favor. Sí, protesto. Gracias, puede pasar a su lugar. Gracias, señoría. ¿Cuál es su nombre correcto y completo? ¿Cuál es? Mi nombre es Héctor Saldana Aguado. ¿Su edad? 53 años. ¿Su ocupación? Soy servidor público. Mi cargo es perito en retrato hablado. Estoy adscrito al Instituto de Servicios Periciales, el cual pertenece a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. ¿Su domicilio actual cuál es? Es calle Tenería sin número, Colonia La Conchita, Descoco de Mora, Estado de México. ¿Su grado de estudios cuál es? Licenciatura truncada, su señoría. ¿En qué licenciatura? Es licenciatura en diseño gráfico. Esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Tiene algún otro estudio? Sí, su señoría. Tengo varios cursos en retrato hablado. Actualizaciones, talleres de la misma especialidad y a su vez de identificación humana, tanto de la oposcopía como de algunas otras más especialidades. ¿En qué institución académica o en qué licenciatura? Esto es en base a actualizaciones que nos da la misma Procuraduría, la cual nos está capacitando actualmente también con los juicios orales. Y también laboro en la Procuraduría del Distrito Federal, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la cual me desempeño también bajo el mismo cargo. Allá cuento con 24 años de antigüedad. Y aquí en la presente Procuraduría General de Justicia del Estado de México con 20 años. Bien. La mecánica del desarrollo de su testimonio se verificará conforme a los interrogatorios que formulen primero el Ministerio Público, quien es la persona que ofreció su testimonio, y posteriormente la defensa. Le pido que ponga mucha atención en cada uno de los interrogatorios y en caso de que escuche la palabra objeción, no conteste hasta que yo lo autorice. ¿De acuerdo? También le hago el conocimiento que la suscrita no conoce este asunto. Toda la información que se arroje atendiendo a sus testimonios es la única con la que cuento para resolver una situación jurídica en forma definitiva y de fondo de la persona que se encuentra detenida por el delito de homicidio calificado. Es por ello que le pido que sea claro al momento de responder los cuestionamientos que le hagan tanto en la Fiscalía como en la Defensa. Para efectos de identificación, el perito Héctor Saldaña Aguado se ha identificado con gafetes pedido por la Procuraduría General de Justicia, en la cual aparece su fotografía y será mostrada a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Bien, ¿alguna manifestación de la Fiscalía? Ninguna, señoría. ¿De los defensores? Ninguna, señoría. Bien, tomando en cuenta lo anterior, doy inicio a la intervención del Ministerio Público. Gracias, señoría. Perito, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, perito. Perito, usted refiere que lleva 24 años desempeñándose como perito en el Distrito Federal y 20 en el Estado de México. Perito, ¿me puede manifestar cuántos dictámenes ha elaborado en base a su experticia? Bueno, como comentario le quiero mencionar que soy el único perito en retrato hablado en la zona oriente. Esto comprende desde el Centro de Justicia Coacalco, Otumba, Tecámac hasta Mecameca. Todo ese triángulo comprende varios centros de justicia, a su vez, mesas de trámite y agencias especializadas. Le puedo hablar quizás de mil retratos al año, probablemente. Ese es algo aproximado que elaboro dentro de lo que es en la Procuraduría por año. Perito, estos retratos que usted refiere, ¿de qué son? Son diversos en cuestión de delito y también de estudios, porque una cosa es hablar de retrato hablado. Lev a ese de las rutas. ¡Vací a ese de las rutas! Gracias.